Yo solo soy feliz y eso es bien importante, poder ser feliz solos. Hay gente que no puede estar sola y están de pareja en pareja. Toda la vida están con una compañía y ni se conocen a ellos mismos. Ni se acaban de conocer porque no pueden estar solos, porque no se caen bien. A lo que voy es de que la onda vegana le quiero entrar para durar más tiempo de vida. Todo se trata del tiempo, no tanto del dinero. Es el tiempo que inviertes para ganarte cierto dinero. Entonces para mí el tiempo de la vida es bien valioso. Y todo el tiempo me decían que no tenía talento. Pero un talento tienes que tener para mantenerte vigente con diferentes generaciones. No sé qué sea, pero algo tienes que tener. Si alguna vez has pensado en lo hermoso que se sentiría, que no te importe lo que digan de ti y ser realmente auténtico, este podcast te va a encantar. Porque tenemos a alguien que es muy famoso, es muy conocido y que si algo tiene esa autenticidad, se atreve a ser quien es y esa es la clave de su éxito, de su libertad y de su felicidad. Poncho de Nigris está en el episodio 206 del podcast. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Alfonso de Nigris Guajardo, mejor conocido como Poncho, es actor, conductor, empresario e influencer. Con una amplia trayectoria en el mundo del espectáculo, Poncho destacó por primera vez en la segunda temporada de Big Brother en México. Sin embargo, su popularidad ha crecido enormemente en los últimos años gracias a sus lanzamientos musicales, su canal de YouTube y su reality show, Keeping Up con los de Nigris. Casado con Marcela Mistral, padre de tres hijos y uno más en camino, la carrera de Poncho ha tenido como parte fundamental la relación con su familia. Poncho de Nigris está en el podcast. Mi querido Poncho de Nigris, bienvenido al podcast. No, hombre, muchas gracias por invitarme. Qué gusto estar aquí en Monterrey, Nuevo León. Aquí en Monterrey, la ciudad de las montañas. De las montañas y del billuyo. Hay billete. Hay billete. Hay billete si te sabes mover, que ahorita vamos a platicar un poquito de eso, ¿no? Bueno, es que tú has sido un gran ejemplo justamente de eso, Poncho, tú y tu mujer, Musa, con quien estuvimos hace un par de años allí. Hace dos años estuvimos en la casa. ¿Cuándo? Haciendo una receta. Apenas una receta de cocina y con una marca, ¿no? Me acuerdo, fue algo así. Sí, con Byramix, con la licuadora. La licuadora. Y ahí yo me acuerdo que platicando contigo te dije, ya las redes sociales, papá. Métete más, métete más. Métete con todo y ya vi que te aplicaste bien duro. Nos hemos aplicado, porque una cosa es estar en redes sociales como un complemento y otra cosa es meterte como tu fuente principal. Y tú has sido siempre, primero que nada, felicidades porque vas a ser papá. Otra vez. Otra vez. Viene Toñito de Nigris en honor a mi hermano, que en paz descanse. El homónimo de mi hermano, que lo estuvimos esperando mucho en la familia y no se daba. Y otra vez nace un hombre después de varios años. O sea, era Ponchito y después de seis años y ahora viene Toño. Y ya nadie más, por lo que se ve, ya nadie más va a tener, ¿no? Parece. Al parecer. A menos que tú le sigas. A menos que yo o mi hermano Aldo. Pero al parecer ya ahí le paramos. Muchas felicidades por eso, por este nuevo bebé, por el éxito que has tenido, por la forma. Es formidable la manera en que trabajas con tu esposa. Estás arrancando ahorita otro nuevo show de consejos de parejas. Eres un máster de las redes sociales y el internet. Pues me gusta diversificar todo un poco. Y yo lo que veo es, me gusta mucho el entretenimiento. Me gusta hacer reír a la gente. Me gusta causar emociones en las personas. Y eso me hace sentir bien. Es como mi premio. A veces no es tanto el dinero, es más como que causar algunas emociones en las personas. Y eso me alimenta, como que me nutre. Pero sí, obviamente, yo más que todo, de que ser conductor o actor o cantante, ahora que saco unas canciones, yo soy empresario. Entonces, yo veo todo con la onda del esquema de negocio, de cómo podríamos ganar por aquí y por allá. Porque al final de cuentas, tú, Marco, yo tengo algo bien claro. Pero, este, nos van a olvidar. O sea, nos van a olvidar y, pues, de perdido en el momento que trabajas, creces, creas y haces tu patrimonio, pues, que te diviertas. Y esto es un, es algo muy, muy, muy divertido y hace algo que nos gusta hacer. O sea, entretener a la gente. Entonces, si estás haciendo algo que te gusta y aparte ganas buena lana, si es que lo sabes hacer, que ahorita platicamos de ese rollo. Sí, hay que entenderle al juego del dinero. Hay que entenderle al juego del negocio. Del negocio. Porque tú estás metido, dime si me equivoco, en Bienes Raíces. Sí. Tienes un restaurante también, ¿no? Sí, la postrería, este, nos asociamos, vimos que tenía potencial de crecimiento. Son los mejores pasteles de México y me atrevo a decir que de Latinoamérica. Y este, y ahorita ya pusimos seis sucursales más. Ya son doce sucursales y unas enchiladas también. Las enchiladas, sí, que es un plato, las enchiladas con las gorditas, es un platillo, se podría decir un poco viejo, anticuado, para los señores, para los de nuestra edad. Ajá. De ahí para arriba, pero estamos tratando de impulsar para que vuelvan los jóvenes. Ya sabes que el futuro es de los jóvenes. Y el futuro es vegano, así que no se te olvide. El futuro es vegano. Opciones basadas en plantas para que yo pueda ir ahí. Oye, pues, pues, las enchiladas. ¿Tienes opciones veganas? Pues, las enchiladas, el queso, ¿cómo está? No, mientras sea queso vegetal. Queso vegetal. Ahorita platicamos de eso también. Y en vez de pollo, ponle. Sí. Para que me enseñes, porque yo te veo bien fuerte. Te asesoro. Y también me asesoras porque yo empecé a entenderle a la onda de la alimentación hasta hace muy poco. Sí. Hasta hace tres años, hace dos años. Pero cuando me dio COVID, que me dio muy fuerte, que ya me andaba llevando la fregada, y eso que me mantengo en forma y todo, empecé a comer sano. O sea, empecé a quitar todo el mugrero, todo el azúcar, las harinas, todo lo que inflama. Yo siempre andaba inflamado y siempre me sentía así. Empecé a quitar todo. Le bajé al alcohol, le bajé a todo. Y la neta, el siguiente paso sería el vegano. Estoy ahí. Ya dejé la carne roja. Oye. Estoy ahí. No, es un avance. Eso es enorme. Yo era carnívoro, pero total. O sea, aquí en Monterrey comemos carne esa todos los días. No, te entiendo. Yo también. O sea, yo igual hace 14 años era súper carnívoro. Porque la carne sientes que te da fuerza. Es cultural. Y es una onda cultural que no es verdad. Al contrario, te intoxica la roja. Sí. Por lo pronto voy ahí. Sí, y el tema es empezar a sustituir. Ya hay un montón de ingredientes que puedes hacer. A Jorge Matuk de Taller Vegánico. ¿Conoces y lo conoces? Ajá. ¿Nunca has ido ahí? No. Hay que ir a Taller Vegánico aquí en Monterrey. Deliciosa comida mexicana. Ah, sí. Tacos, sopas. Rico. Delicioso. Pero también. Y todo basado en plantas. Ahora, pero también. Machaca. Veganos, pero también le meten frito, ¿no? No, no, no. Pero este es un restaurante sano. Eso es lo que. Si hay chatarrero vegano. No concuerda. A veces no concuerda el comer sano y luego meterle aceite. Es que los que comen chatarrero vegano no es que lo estén haciendo por su salud. Lo hacen por los animales. Ah, ok. Entonces, y por el planeta. Ok, ok. Pero si quieres unirlo todo, entonces hay que. Hay que hacerlo sano. Si sano, sano totalmente. No, no, taller veganico es así y te hacen. Y fíjate que eso es muy importante desde el punto de vista empresarial. Porque la gente, igual que tú, todos queremos más salud. Y lo de la pandemia vino a acelerar este proceso. Claro. Entonces, parte de la visión empresarial es decir, tengo que sintonizarme. Que esté muy rico, pero con la salud de la gente y que no torturemos a los animales. Sí, la visión empresarial yo también creo que es, si estás bien en la onda económica, si estás bien en la onda física, pues tienes que estar bien en la salud, en la salud mental también, en todo, y la alimentación es. Yo cuando empecé a comer sano, me empecé a sentir bien y dije, ¿cómo estamos intoxicados? ¿Cómo estamos? Hubo una pandemia en una época, no sé si te acuerdas, en meses que los ochentas, que salieron todas las cosas de azúcar de la panadería esta famosa del osito, que todo de azúcar y comíamos pura azúcar. Entonces, era una pandemia. Por eso la gente ahorita se está muriendo de diabetes. Sí, diabetes tipo. Porque era pura azúcar que nos dieron desde los ochentas, hace 20 años, nos estuvieron dando azúcar, azúcar, azúcar. Bueno, a lo que voy es de que la onda vegana le quiero entrar para durar más tiempo de vida. O sea, si no te mueres de un accidente, pues la verdad es de que tienes, va a haber un, vamos a llegar a un promedio más alto de vida de los seres humanos con este reseteo de la pandemia. Sí, aumentas tus probabilidades de que no te dé una enfermedad fuerte. O si te dan una enfermedad tan fuerte. Exactamente. Y le ayudas a toda tu familia, porque tú eres un hombre de mucha familia. Yo estoy ahorita inculcándoles, Ponchito tiene descendencia grande, fuerte, está macizo y ahorita esa alimentación sana a mis hijos desde ahorita. O sea, ya no es de, o sea, ahí ya se cuenta de comida chatarra, pero tiene que ser su día libre o así. O sea, no es como antes que coca en el biberón y que no sé qué. Antes sí, hasta la cerveza nos daban antes. Te daban un cheve en el biberón. O sea, pues mi papá de repente da un trago de cheve, pero porque así es la cultura de acá, así era la onda así como del rancho. No lo hacían con mala intención. Vamos a ver que la pruebas y sabía horrible la cerveza, sabía súper amarga. O sea, era súper amarga y nunca me va a gustar la cerveza. Y ya de grande, vámonos papá, le entramos a la cheve. Pero sí, la onda, esa de la onda vegana, yo me doy cuenta porque dices, pero cómo te pones fuerte si comes pura hierba y puro, pues ve a los gorilas, ve a los hipopótamos, ve a los elefantes. O sea, y ahí es donde te das cuenta de que no es eso. Y hay deportistas, vi un documental que hay deportistas bien exitosos que son veganos. Sí. Los más fuertes. Tom Brady lleva una dieta basada en plantas, no al 100%, pero por eso ha durado tanto. 45 años jugando a ese rendimiento. Sí, lleva una dieta antiinflamatoria. Eso es. Obviamente el tocino te inflama, la manteca de cero te inflama, las salchichas, la comida altamente procesada y de origen animal te inflama. Le diste el clavo. Yo quiero llegar a comer lo que no me inflame. O sea, es bien molesto comer algo, inflamarte el estómago, o amanecer hinchado al día siguiente. Hoy te felicito. Sí, quiero ya. Te felicito porque ser hombre norteño en una cultura del norte de México no es fácil, no es común encontrarse a alguien como tú. Pero hay que ser inteligente. Exacto, o sea, porque para estar más sano, para tener más vida y para, obviamente, un día de 24 horas, pues, te lo vientes como si no había ahorita y yo ando como nuevo, papá. Al 100, al 200. Y no le muevas que no me callas. No, ni quiero que te calles. Porque quiero que nos cuentes. Ha sido una de las personas que se subió en un buen momento al tema digital. Tu versión de empresario. Vimos que la tele se estaba cayendo, se estaba cayendo. Y a ti no te gusta tener jefe. No me gusta. No te gusta que te digan qué hacer. No me gusta. No me gusta. O sea, sí tienes que seguir cierto tiempo. Ya, este, ¿cómo se dice? Ya, ya, ¿cómo se dice cuando, este, ya, algo de piso? De que, de... ¿Ya tocaste fondo? No, no, cuando, cuando, es que... ¿Ya pagaste tu derecho de piso? Ya, eso. Eso. Ya pagué mi derecho de piso. Ya hace 20 años estuve así. Y, entonces, mi visión de lo que voy con ese comentario que me estás haciendo es, mi esfuerzo y mi tiempo es bien valioso. Mi tiempo más que todo, porque todo lo que yo gano, este, con el tiempo que invierto, es el dinero que gano. Que ese es el tiempo de mi vida que invertí y que se me fue. Entonces, cuando yo a veces pierdo, yo lo veo así. Todo se trata del tiempo, no tanto del dinero. Es el tiempo que inviertes para ganarte cierto dinero. Entonces, para mí el tiempo de la vida es bien valioso. Si estoy trabajando para otra persona y lo estoy haciendo rico a la otra persona, pues, la verdad, estoy dejando de hacer muchas cosas para mí. Entonces, cuando ya empiezo a trabajar para mí y me doy cuenta de eso, este, pues, me enfoco totalmente. En el crecimiento para mí. Entonces, a lo que voy con no me gusta tener jefe es que ya pagué derecho de piso, ya seguí muchas instrucciones, ya aprendí, ya estuve trabajando en algunas empresas. Entonces, aprendes el esquema, aprendes todos los procesos, el juego. Entonces, ya te puedes salir y empezar a crear tu empresa o tus empresas. Ahora, ¿de dónde vino esa forma de pensar? En tu casa, ¿cómo era tu casa de niño? ¿Había tu papá era empresario, tu mamá era empresaria o hubo pobreza financiera? ¿De dónde vino? Porque eso es educación financiera. Tú estás hablando como emprendedor y traes claramente la mentalidad emprendedora. ¿De dónde vino? No sé. ¿No sabes? No, no sé. ¿De lo rebelde a lo mejor? Siempre fui muy trabajador y siempre fui ahorrativo, o sea, yo nunca fui despilfarrador, o sea, me sacrificé mucho tiempo por tener algo y después empecé a encontrar en el que el trabajar y ahorrar, ahorraba más del 50% de mis ingresos. Excelente. ¿Nadie te lo enseñó eso? Nadie. No iba a restaurantes lujosos, no nada. Lo que pasa es que yo pues tuve mis hermanos, los dos futbolistas, y yo los veía y ellos ganaban mucha lana porque eran futbolistas profesionales, fueron seleccionados mexicanos nacionales. Y yo quería, no me quería despegar tanto, o sea, quería estar ahí cerca. Entonces, de la única forma era ahorrando para tener yo también mis cosas. Si no, no me hubiera comprado ninguna casa ni nada. Entonces, ahorrando, pude hacerme de mi lanita y ahí empecé a poner a trabajar el dinero y regándola se aprende, pero la regué muy poco. O sea, siento yo que la regué muy poco en la onda del dinero. Acabo de poner ahorita una buena lana con la pandemia con un salón de fiestas. Y me dolió, no sabes cuánto, pero pues hay algunas que no, que las tienes que perder. No la ves venir. No la veía venir, pero hay algunas que las pierdes. Pero sí, en la onda de ahorita fui aprendiendo, fue pasando el tiempo y tuve la visión de no quedarme en algo específico. Por ejemplo, si algún tiempo fui conductor de televisión, aquí en Monterrey, tenía unos programas que funcionaban muy bien. Y yo iba a tus programas allá y yo te veía. Y yo te veía que súper exitoso, los mejores programas estelares que tuviste allá. Muy buen conductor, muy carismático, tu sonrisa. Pues enamorabas a todas las señoras, ¿no? Sí, todas las señoras estaban enamoradas de ti. Y a muchas también de las... Abuelitas también. A las cámaras de belleza también. A muchas. No hablemos de eso, que tenemos novias en común. No le muevas, no le muevas. No vayamos a ser hermanos de leche, ¿no? Tenemos historia en común. Hermanos de leche vegana. Por favor. Oye, que la última vez que mencionamos ese tema, Musa se puso a investigar ahí en las redes sociales. No, Musa es la inteligencia organizada. ¿De qué? ¿Con quién? ¿De qué tanto? ¿De qué hablas? Se hizo ahí un ir y venir. Bueno. Pero volviendo al tema. Entonces, si así vas a la Ciudad de México, hacías programas de televisión aquí. Acá iba ya, pero sabía y tenía claro que no me iba a dedicar 100% a eso. ¿Por qué? Porque sabía que tienes un sueldo, un sueldo fijo, más las menciones que hagas, sí te puedes llegar a ganar una lanita. Sí. Pero no pasa de ahí. No pasa de ahí. Ahí el que se está haciendo rico es el dueño de la televisora y todo, pero no había redes sociales. No había redes sociales, pero el simple hecho de tú ver esas cosas es muy importante. Por eso me sorprende que nadie te lo haya enseñado. Yo esto lo aprendí después cuando estudié con Kiyosaki y todo, pero yo cuando estaba trabajando ahí, yo le daba mi vida entera. A la tele. A la tele o a la radio antes de la tele. Mi vida entera, mis años, mi salud, todo yo lo trataba como si fuera mío. Sí. Y eso hasta que no empecé a abrirme la mente. Eso me hubiera encantado que alguien me lo hubiera enseñado más joven. Pero ¿te diste cuenta cuando te saliste de la tele o estabas en la tele todavía? Me di cuenta cuando me empezaron a pedir que hiciera cosas que yo no quería hacer. ¿En la tele? En la tele. Te empezó a molestar ya. Me empezó a molestar mucho porque claro, mientras era algo que me gustaba, yo feliz. Pero cuando me di cuenta que yo quería elegir qué hacía y qué no hacía, ahí me entró la rebeldía. Y eso tiene que ver, o sea, la rebeldía, pero tiene que ver también conforme vas madurando y vas teniendo una carrera allá y te dicen, no, haz esto. Y tú dices, no, eso ya no me va, ya no me queda, ya no quiero. Quieres ser dueño de tu tiempo. Quieres ser dueño de tu tiempo. Tienes unas vacaciones. Oye, tienes mayor, espérame, tú unas vacaciones. No, 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 tienes llamado. Híjole. Y eso es donde se rompe, pero tú te fuiste transformando y sobre todo lo que admiro mucho de ti es que encontraste tu nicho porque no fue fácil, no fue fácil. No ha sido fácil. Dos hermanos futbolistas exitosos seleccionados nacionales. Lo lógico era decir, yo también quiero ser futbolista porque a mí no me va bien ahí y todo. Y luego te metes a Big Brother y empiezas a buscarle y a buscarle y a buscarle hasta que encontraste tu nicho y tu nicho fuerte, fuerte, fuera de la televisión. Fuera. Pero lo encontraste porque estabas intentando, 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 reinventándote. Y muy rebelde. O sea, tuve muchos problemas con las televisoras porque era muy rebelde. O sea, cuando hacíamos programas antes no había redes sociales y pues éramos aquí en Monterrey. Los programas son de carrilla grande y yo era bien... Inllevadito. Parte llevadito de onda y estaban los spots estos del bullying y ya que estaban empezando a salir cuando antes no pasaba, pero ya empezó a toda esa onda como que a acomodarse para ya no destruir las nuevas generaciones, ¿no? Y entonces, cuando yo decidí, fíjate, fue una señal bien importante. Cuando yo decidí entregarle a la tele, ya que estaba de conductor estelar aquí en Multimedios y dije, me voy a enfocar porque veía a otro conductor que estaba, que le iba muy bien económicamente y estaba poniendo sus negocios y demás. Porque ahorita te voy a hacer una pregunta de eso. Ok. Cuando yo decidí enfocarme a la televisión, así como tú que dijiste, cuerpo y alma y todo va todo, en ese momento viene el apagón analógico y me dicen, ya no te podemos pagar lo que ganas. Pues era de los mejores pagados, pero pues aquí no era mucha lana. Yo veía a mis amigos, me di cuenta cuando yo veía a mis amigos de mi bolita de amigos de afuera, siempre hay tres, cuatro amiguitos, amigos muy exitosos y que les empieza a ir bien económicamente. Porque hay una edad donde ya empiezas a hacer negocios de buena lana. Sí. Hay una edad donde cometes errores. Los veintis, veinticinco, o sea, sí. De los veinticinco a los treinta ya empiezas a ver más la nita y de los treinta a los cuarenta eso están los negocios chonchos. O sea, donde ya empiezas a relacionarte con gente que ya está más establecida en la onda del negocio y del mercado, ¿no? Ajá. Entonces, yo los veía y ya tenía yo, yo me casé a los treinta y nueve, ya tenía treinta y cinco y yo dije, nunca voy a poder tener la vida que tiene este güey. Trabajando en la tele. O sea, en la tele, nunca. Y luego vino el apagón analógico y luego me querían bajar el sueldo y ahí fue mi decisión y me quedé sin nada porque había apostado todo a eso y me acababa de casar y acababa de nacer Ponchito. Sí. Y me quedé en la nona. En la tele, en lugar de crecer, se empezó a apretar, apretar, apretar. Había más competencia, había menos gente que la veía, había más canales y cuando llega a lo digital, ahí sí se pulveriza todo. Fíjate que ya estaba YouTube y nunca volteamos a ver YouTube. ¿Te acuerdas? ¿Sabes que nunca lo volteamos a ver? No era de gatitos, o sea, perritos y gatitos en YouTube. Ah, ya, perdón. No, yo me acuerdo del Whatever Tomorrow, ¿te acuerdas? El Whatever Tomorrow, sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Él empezaba en YouTube y nadie pelaba YouTube. Entonces, yo decía, X YouTube, o sea, nosotros estamos en la tele, las estrellas estamos en la tele y así, o sea, sí, sí era así. Sí, pero bueno. Sí, y en la tele no te dejaban ni siquiera mencionar YouTube. No, pero ellos tuvieron la visión de que por ahí era el camino, pero a pesar de eso, yo lo he ido analizando y viendo todo, hay un plazo en redes también, o sea, que tienes... Se saturan. Se satura tu imagen también, tienes que bajarle y después regresar con otra cosa, por eso tienes que estar innovando. No, y la red se satura y antes era bien fácil tener 100 mil, 200 mil views en YouTube y ahora... Por eso, los que salieron primero, yo salí a tiempo así, yo tengo cinco años en redes sociales, salí a tiempo, pude haber salido antes de la tele, pero fue donde al apagón analógico yo corrí y ahí dije, ahora que te digo que fui a la tele, pero estoy hablando de la tele, bueno, aquí local, yo creo que todavía la tele nacional puede ser un complemento ya teniendo todo bien estructurado tu negocio por fuera. Entonces, por ejemplo, si te hablo de un tipo de un programa bueno estelar, me imagino que igual le dices, a ver, con tus condiciones, como le hacen ya todos. Erika Buenfil ahí está en TikTok y yo hablo con ella y me dice, pues si me quieren por una novela, yo ya cobro tanto y tanto y tanto y si quieren. Si no tuviera redes, ni me hablaban. Claro, es que ahora es al revés. Ni me hablaban. Incluso Netflix, cuando hacen sus, o Telemundo, Televisa, el que sea, se fija en cuántos seguidores tienes y qué engagement tienes para llamarte a hacer televisión. Que eso es lo más importante. Para que les jales y te ponen en tu contrato que tienes que estar publicando en redes, promocionando el programa de tele. Ahorita estoy con varias marcas, estoy con Clas, estoy con Pirme, estoy con Miller, con varias marcas y parte del contrato es estarlo publicando en mis redes sociales. Antes eras imagen y te querían por la imagen de la televisión, ahora ya le tienes que dar tus comerciales tú a ellos en tus redes. Claro, es al revés. Ajá. Entonces, de niño, ¿cómo fue esa transición? Siendo con tus hermanos. ¿Fue difícil? Sí. Fue difícil, fue duro. Yo siempre estuve atrás, pero nunca bajé los brazos. O sea, la onda es persistir, consistencia y persistencia y ahí estuve y estuve atrás de ellos esperando el momento para ver en qué momento yo tenía la oportunidad de crecer, y fue hasta que me salí como tío de la tele y empecé desde cero. O sea, empecé, me quité mi ego de que yo salgo en la tele, que yo esto, que solo para mujeres, que Big Brother, que bailando por un sueño, que los realities, que todo, me lo quité y empecé a vender termos en una pulga. Wow. De cero. Tenía, me acuerdo que tenía 40 mil seguidores en Instagram hace cinco años y fue por la tele. Esos seguidores eran por la tele. Pero empezaste a capitalizar, capitalizar, capitalizar. 40 mil seguidores, anunciar y vendía y me ganaba milanita, empecé a crecer, crecer. Y de repente llegó una marca y me contrató y de ahí me agarré porque me dieron un sueldo base, me acuerdo, de 45 mil pesos, algo así. Pero de ahí con eso respiré y de repente me la creí y puf, explotó todo. Todo lo que había trabajado, aterricé todo el conocimiento en la calle. Y ahora tienes incluida a tu mujer, tienes incluida a tu familia con tu reality show, el Keeping Up with los de Nigris y luego tienes hasta tu mamá, la se volvió influencer. Mi mamá. Sí, pero mi mamá ya agarró vuelo sola. La metí a YouTube, la estuve ahí, metí unos capítulos de la familia porque era muy chistosa y todo, pero no agarró vuelo y ahorita ya anda haciendo comerciales y todo. Pero traemos una bronquilla ahí familiar porque... Ah, ¿es real el pique? Sí, porque habla de todo lo de nosotros, la gente la que la sigue para saber de sus hijos. Ah, yo pensé que era parte del show. No, no, es que dice cosas y de repente se pelea con Marcela y o sea que... Y no dejas verme, mi hijo, lo tiene secuestrado. O sea que a mí que supuestamente me trae a mí Marcela como pendejo y que no me deja ir a verla. Pero a mí no me busca... Son los celos clásicos de mamá, nada más que ahora ella está en redes sociales. En redes. Y toda la gente se mete, mal hijo. Yo pensé que era show. No, no es show. Es de verdad. Ya de repente lo agarro como show, pero luego vuelve otro comentario muy fuerte que se sale del show y todo y afecta en lo anímico. Yo creo, después de... Tú sabrás que después de cierta edad, yo tengo 45. Después de cierta edad lo que quieres es paz, tranquilidad, no tener pedos con nadie. O sea, ya lo que quieres es estar en tu mundo creado por ti y no tener broncas con nadie. O sea, estar en paz, estar tranquilo. Entonces ese tipo de broncas donde viene la gente a tirar hate a tus cuentas, como quieres energía negativa. Aunque tú no me importa que digan lo que digan, es energía negativa y no quieres ya nada negativo. O sea, quieres puras ondas positivas en tu vida para atraer eso. Es un círculo vicioso de todo. Lo que das es lo que recibes. ¿Te gustaría aprender a prevenir, tratar y revertir enfermedades crónicas? ¿Quieres mejorar tu estilo de vida y no sabes por dónde empezar? La Asociación Mexicana de Medicina del Estilo de Vida, Ameb, está formada por médicos líderes en el área de bienestar. Es una corriente que busca un México que transforme su sistema de salud a través de seis pilares principales. La salud y el bienestar completo no son metas inalcanzables. Hoy son una realidad. Busca más información en ameb.org y empieza a adueñarte de tu salud. Para cerrar, ¿qué consejos le darías a la gente que nos está viendo? Y que también está harta, está harta del trabajo, está harta de que le digan qué hacer, está haciendo algo que no le gusta. Eso no es felicidad, ¿no? No. Y para reinventarse y poder tomar la siguiente ola de lo que viene, ¿qué consejo le podrías dar? Es que te tienes que adelantar un poquito los procesos, tener la visión de qué es lo que podría funcionar para ti, para tu persona, porque cada cabeza es un mundo, todos somos diferentes, pero tener la visión de qué es lo que viene y enfocarte al 100% a lo que llega a funcionar, a hacer varias cosas y la que pegue de todas, porque yo siempre he hecho muchas cosas. Diversifico y la que pegue, ahí me enfoco donde va a estar la lana, ahí me enfoco y ahí me duermo pensando en eso y me despierto pensando en eso y le echo todas las ganas, pero yo creo que empezar de cero y dejar de hacer lo que no te gusta hacer, dejar de hacer rico a otra persona. Obviamente tienes que tener tu proceso de aprendizaje en una empresa para que sepas cómo funciona y tú voy a empezar tu empresa desde cero y te vas a sentir mejor, te vas a sentir motivado y si te mantienes motivado con un constante crecimiento, aunque sea poquito, vas a llegar a cosas grandes porque todo va a ser para ti, tú vas a invertir tu tiempo para ti, no para alguien más. No vas a ser un esclavo, decirlo de otra manera. Si no estás haciendo lo que amas, eres un esclavo. Si te pagan para hacer algo que adoras, eres esclavo. Pero si odias tu trabajo y otra vez otro lunes ya vas, pero me gusta lo que dices, abres varias puertas, no puedes abrir demasiadas porque no tienes tiempo, pero abres puertas sabiendo que algunas no van a funcionar simplemente para descubrir, es decir, no te quedas analizando y pensando, sino haces algo. Sí, no, la acción y aterrizar lo que, la idea que traigas. Ese es otro punto importante y a mí se me viene una idea a la cabeza y yo la aterrizo, pase lo que pase la aterrizo y hago que funcione lo que pueda funcionar y no jalo y también la constancia, por ejemplo este podcast, no sé cuánto tienes haciendo el podcast. Doscientos y cacho episodios. Son un chorro. Los primeros, te aseguro que hay un momento en que dijiste, híjole, funcionará, no funcionará, pero la constancia te hace un maestro y ahorita mira. Entonces ahí está la clave, el tomar acción, el no quedarte pensando, el no quedarte soñando, porque es verdad, mucha gente tiene un montón de ideas y no las aterricen. ¿Qué consejos le darías a la gente que tiene ideas y que no sabe por dónde empezar y que no las sabe aterrizar? Pues es que el consejo es de que lo que quieran hacer, nada más que lo estructuren bien y háganlo, o sea, arriesguense a hacerlo. A lo mejor en algunas cosas no ocupas dinero porque también es que te da miedo perder. A perder dinero en cosas que dices, le voy a meter aquí y nada. Yo estuve analizando varios negocios que he estado viendo. Me interesa mucho uno de un club de yates en Cancún. Me interesa mucho ese porque aproximadamente un yate ahí más o menos te cuesta unos seis millones, seis millones y medio, uno bueno. Ajá. Y lo rentas dos veces al día, que cada renta lo rentas en 25, 30 mil pesos. Entonces, te dejas 60 mil pesos más o menos diarios. Diario. Sí, y con la publicidad que tenemos de las redes lo podemos hacer. Entonces, estoy viendo si comprar dos y financiar otros tres y que se paguen solos. Entonces, hay ciertos negocios que hay que estar analizando y checando y a final de cuentas ya te duran mucho tiempo de vida. Pero estoy viendo varias cosas que antes ni tenía en el radar y ahorita estoy empezando a entender y aprender conforme me ofrecen negocios en las redes. No sé si te ha pasado a ti que llega a una marca de algo. Vamos a ser socios y esto. Y al principio yo agarré varias. Ajá. Y eso me sirvió de aprendizaje para regarla, para ver el margen de pérdida, las ganancias y todo. Y entonces ahorita ya nada más aprendes conforme al tiempo y ya nada más agarras algo bueno que digas, esto va a haber buena lana. Y es otra forma de pensar. Es otra forma de ver la vida. Es otra forma de andar por el mundo. Me imagino que ves y estás buscando oportunidades todo el tiempo a ver qué está pasando, qué puede funcionar. Estás olfateando el dinero, el negocio, el crecimiento. Es un estilo de vida. Es algo que te nutre. O sea, y no es algo malo porque muchos dicen, ay, qué presumidos o qué es. Pues es como que es tu estilo de vida, así te despiertas y ahí también abarca todo lo demás. La buena alimentación, el ejercicio, el dormir bien, el mantenerte sano, fuerte. O sea, es un chingón en toda la extensión de la palabra, es ser un chingón, pero no forzada. O sea, eso te nace y así eres y te sientes todavía mejor ahora que tú que eres vegano comiendo de esa manera, todavía te sientes mejor. Mejor, sí. O sea, es una autodisciplina muy cañona, que la disciplina yo creo que es la mamá de todo el rollo. Y hablando de eso de disciplina, ¿cómo le haces para alternar todo? Porque tienes muchas cosas, tienes muchas pelotas. Entonces, yo como soltero, yo te veo y digo, ¿cómo le hace? Es empresario, tiene negocios, el restaurante, esto, aquello. Y su mujer y sus hijas, ¿de dónde saca uno tiempo, de dónde sacas tiempo para hacer todo esto? Pues me trato de acoplar a todo. Llego a la casa y me pongo, darles tiempo de calidad a los hijos es para mí lo más importante. Yo he estado conviviendo con ellos mucho. Yo no me pierdo nada de su crecimiento. Me han hablado de varios realities para entrar de esos de un mes, dos meses. Los he rechazado todos porque no me quiero perder nada del crecimiento de mis hijos. Y a veces me truena la cabeza y me empiezan a dar así como ataques de ansiedad. Me ha pasado y le tengo que bajar las revoluciones al trabajo y a todo. Porque también tengo los shows musicales. Sí. Que eso, pues la verdad, canto bien feo. No, es que se lo digo a la gente. Todos cantamos porque me dicen, no cantas. No, sí canto, pero canto feo. Hay gente que canta bonito y hay gente que canta feo. Entonces canto feo, pero la onda en esto también está en creértela. La gente no se la cree. Entonces yo sé que dos, tres canciones y funcionaron. Sirvieron las plataformas digitales, obviamente. Funcionaron, pero muchos. Hay este, ¿cómo te dicen? De repente, cantante inventado o actor de momento, de todo. Y así me la pasé toda la vida y todo el tiempo me decían que no tenía talento. Pero un talento tienes que tener para mantenerte vigente con diferentes generaciones. No sé qué sea, pero algo tienes que tener. El talento de transformarte y de transformarte. O a lo mejor soy el p*** más inteligente del mundo. O sea, soy el p*** más grande y hay que tener su mérito para ser el p*** más inteligente de todos. No creo que lo seas, amigo, porque aparte no te enganchas. No te enganchas porque te ha llovido en redes sociales. Es que tú mismo te pones ahí, ¿me explico? Porque haces cosas que evidentemente, y se nota que sabes que te va a pasar y dices bromas. A veces salen naturales. O sea, es que a veces, como soy muy, o sea, casi no, tengo un poco filtro. Entonces, a veces salen naturales y ya veo que está el cagadero hecho. Y a ver cómo lo reconstruyo o veo cómo le saco beneficio a eso. Porque me han pasado varias cosas. Una vez en la pandemia, que estábamos en la casa, oye, llegó una pantalla ahí a la casa y estaba bien chiquita la pantalla. Y mi esposa, yo estaba acostado ya después de todo el día de trabajo, no recuerdo, y me grita, ¡Alfonso! Y me hace levantarme de la cama, bajo, abro la... Por eso te digo que si no te has casado, espérate, porque no está fácil, no está fácil. Oye, y bajo y, ¡ayúdame con la pantalla! Y yo, pinche pantallita así, que no la puedes cargar tú o qué, ni que estuvieras embarazada. Le dije. O sea, le dije así. Ajá. Y estaba grabando. Oye, se hizo un pedo de que, no, ¿cómo le hablas a esa esposa? Pues es la verdad, una pantallita así. ¿Estaba en vivo? ¿Estaba en un live o algo? Estaba algo así, algo así, sí. Y se hizo viral eso. Y luego nos fuimos de vacaciones con unas, con las servidumbres, y descuidaron a los niños, y encontraron un cigarro de marihuana, y luego me decían, miren lo que fuma el señor, y todo. No, no, no. Se han hecho muchas cosas así, este, como virales, y luego les tengo que dar la vuelta. Claro. Y sacar provecho de eso. Pero, pero es que tú has decidido, tú y tu mujer han decidido hacer de su vida un reality, o sea, tienen un reality, y ahora estás haciendo este programa, ¿qué, de consejos de pareja? Ahora traemos un podcast que se llama Parejas Disparejas, porque somos un esposo y yo muy diferentes. Entonces, platicamos los temas de la educación de los niños, de la vida sexual en pareja, de temas, o sea, conforme nos ha ido a nosotros, pero nos abrimos al 200. Auténticos. Sí, como nos va y como somos. No sé si vaya a afectar en algún futuro, pero yo creo que, sí, es que, es que ya todo lo que hagas en redes se queda como que documentado. Claro. Y tus hijos lo van a ver cuando estén grandes. Y aparte discuten de verdad. Mi papá era así, así nos ha pasado en un en vivo que discutimos de verdad en la pandemia. ¿Cuál ha sido el punto de diferencia más álgido que han tenido? Que hemos tenido la guerra de poderes. ¿La guerra de poderes? Sí, en pareja. O sea, no entiendo mi esposa que papá es papá. Ah, no lo entiendo. Y sigue sin entenderlo, entonces. ¿A qué te refieres con eso? Este, pues no sé, es como, yo viví en un patriarcado, no quiero repetir los mismos patrones de la relación. Este, mi papá era alcohólico. O sea, hay muchas cosas que. Que no quieres repetir. Que no se van a repetir, que he mejorado. Pero como que traes algo en la sangre, como que no puede ser, como que, no sé, es algo como. Preferirías que hubiera patriarcado. Como que yo tengo que tomar las decisiones importantes. Yo corro el riesgo de las decisiones importantes en mi hogar, en mi matrimonio. Y que no me esté diciendo, se va a escuchar chingada, es que ya no, para que no se lo tomen a pecho, ¿verdad? Porque luego dices cualquier cosa. Y que no me esté diciendo, este, una mujer, no en general mi esposa, este, qué tengo que hacer o qué debo de hacer para que funcionen las cosas y salgan bien. Cuando yo sé qué tengo que hacer. Entonces, sí, se siente como que extraño. O sea, ¿a ti no te gusta que ella te diga qué hacer? ¿Es lo que estás diciendo? Sí. Ok. Pues yo creo que a nadie. No sé, hay gente que sí, hay personas. Pero tampoco a las mujeres les gusta que los hombres les digan qué hacer. Pues no, no, o sea, yo no le digo qué hacer, pero haz de cuenta una decisión importante de dinero, de negocio, de seguridad, de algo. Yo le digo, vamos a hacer esto y esto y esto. Ahora, nos estamos abriendo a todo eso, a platicarlo y es la realidad. O sea, es como somos y es lo que mostramos. O sea, es la realidad. Y lo que le pasa a muchas parejas, aunque no lo comparten en un podcast. No lo comparten. Esto que estoy diciendo no lo comparte casi nadie. No, y hay que tener un valor para decir la verdad, no decir, oye, esto es lo que nos está pasando. Sí, y hay muchos hombres que son todavía más huebudos, que llegan hasta, le hablan feo a la mujer y todo, pero no lo dicen y en las reuniones en parejas se portan, no, nos amamos, nos queremos, esto, no, no. O sea, puro amor y pura, ante la gente. Y atrás. Pero atrás, este, ni se odian. Claro. Entonces, tratamos de ser transparentes, pero no sé si va a afectar en nuestra relación, pero ¿ya qué más puede afectar? O sea, es a lo que voy. ¿Ya qué más puede afectar? Si como quiera, este, esa es la verdad. O sea, así nos llevamos. Yo le digo a mi esposa, es que así nos llevamos. Y así la aceptas. Y así la acepto y ella me acepta a mí hasta ahorita. Hasta ahorita. Y aceptas que esa es la verdad. O sea, no estás esperando un matrimonio perfecto. No, no, no. No te casaste con la ilusión de un matrimonio perfecto. Yo me casé por decisión y creo que el amor y el matrimonio es una decisión toda la vida. No nada más porque te casas supuestamente enamorado, ¿no? Yo a veces creo que la etapa del enamoramiento es la más bonita, donde todos estás teniendo relaciones sexuales dos veces al día, tres. Ahorita ya qué chingadas. Ya no. Ahorita ya no. A ver, cuéntame, ¿cuándo ya estás casado cada cuánto es para irme preparando? Pues, este, el semanal, el cumplidor. Uno por semana o a lo mejor un doblete por semana, ¿no? Uno a *** y uno con ganas. Sí, o sea, pero todos los que me están viendo que están casados, ahí de repente en el podcast nos salen con que tengo 18 años de matrimonio y nosotros lo seguimos haciendo todos los días. Pues estarás enfermo o a lo mejor nunca te has enfermado de nada. Porque imagínate con una gripita, ¿no? Creo que, órale, amor, vámonos, hoy toca, cabrón. El día 365 del año, un día, ¿qué te parece si lo dejamos y yo? No, no, es ***, porque tenemos que cumplir con el estándar de... ¿Y qué haces para mantener viva esa chispa? Porque, bueno, tu mujer, con todo respeto es hermosa, todos sabemos, es guapísima, la conociste haciendo televisión, ¿no? Ella trabajaba en un programa de tele, daba el clima, ¿no? El clima. El clima y tú estabas ahí como conductor. Y yo ya la saqué del clima, la saqué y yo estaba de conductor, la metí a mi programa y chocamos. Sí, porque ella es fuerte. Sí, es de carácter fuerte. Chocamos en el programa y le dije, no, no podemos hacer televisión juntos. ¿Por qué? Porque tenemos un sentido del humor muy diferente. Yo soy más desmadroso, más plática así, ñerón, de repente. Y ella es más educada y más imagen y todo. Y le dije, es que no podemos, es que yo por más que quiera no podemos porque, porque, y nos íbamos al camerino y discutíamos de que, ¿por qué me dijiste esto al aire? Y esto y el otro. Y yo, pues porque estoy madriando con el otro conductor. ¿Qué hago? Ni modo que cambie mi esencia. No puedo cambiar mi esencia. O sea, tú siempre has tenido el valor de ser tú. Tú no dijiste, ay, la voy a conquistar, voy a ser diferente. Yo sí dejo de ser, yo pierdo mi libertad. Claro. Entonces sí pierdo mi libertad por querer agradar a algunas personas siendo otra persona. Al final de cuentas, como quiera, todos se enteran de la verdad porque vas a tener un episodio en tu vida donde va a salir quién eres. Y ahorita con todos los que traen celulares, mira, yo mejor me relajo, así soy. Si les gusta, qué bueno. Y si no, yo como quiera voy a armar mi cuadro chico donde me la pasé bien. No ocupo tanta gente. Ocupo nada más gente de calidad a mi alrededor. ¿Y cómo es que dos personas que son tan diferentes acaban casándose? Este, pues, pidiéndole matrimonio en un noticiero en vivo. Este, no, la verdad es de que. Viste, nos peleamos, discutimos, perfecto, me voy a casar. Pues es que todas las parejas discuten y todas las parejas se pelean. O sea, yo me he puesto a pensar si hubiera conocido una persona con la que me lleve súper bien, así como un amigo. Porque yo veo parejas que no se pelean, pero yo creo que también si no te peleas, pues hace falta algo. No, no sé. No he entendido el matrimonio, ni lo voy a entender. Todavía no lo entiendo, ni lo voy a entender. Y cuando te cases, tú me dices a ver si tú lo entiendes. Exactamente. Por algo no le has entrado. No, es que yo cuando veo los pleitos me he asustado y me alejo. Por eso te pregunté. Te voy a decir por qué. Porque quieres tu espacio, quieres tu paz, no quieres que venga nadie a perturbar tu entorno. Brujo. No, pues obviamente. Brujo. Viví ocho años solo. Yo me casé a los 39 por decisión. Ajá. Pero yo puedo vivir solo feliz de la vida. ¿Y qué viste en ella que dijiste vale la pena mi soltería? Vi mis 39 años en ella. No, la verdad es que la vi y es una chava de valores, de principios. Siempre fue bien educada y dije, mira, si yo soy la contraparte de eso, si yo soy como el desmadroso y todo, y está bien bonita, y igual nos tenemos que llevar bien. Nos tenemos que llevar bien en algún momento. O sea, no lo digo eso. O sea, eso yo pensé cuando veía cosas. No, como que nos vamos a ir acoplando. Y así es, los primeros años del matrimonio te vas acoplando y te vas como que vas dejando de hacer lo que le molesta a la otra persona sin dejar de ser tú. Pero si los espacios al principio era complicado después de vivir ocho años solo y casarte a los 39. Y como te repito, yo la neta, yo si en algún futuro, y lo he dicho, ya no sé, con hijos ya es diferente, pero yo solo soy feliz. Y eso es bien importante, poder ser feliz solos. Hay gente que no puede estar sola y están de pareja en pareja. Toda la vida están con una compañía y ni se conocen a ellos mismos. Ni se acaban de conocer porque no pueden estar solos, porque no se caen bien. Se van al espejo y dicen, o sea, ven algo que no les gusta en ellos y tienen que estar con una persona para estar ahí arropados. Y tú qué opinas de esto, y tú qué opinas. No, yo solo me voy a las montañas caminando, me conecto, medito con Dios, con la naturaleza, con todo el rollo y yo feliz de la vida. Pero yo creo que mi matrimonio va a ser exitoso porque es una decisión. Es exitoso. O sea, es exitoso, no, pero creo que va a perdurar por siempre. Pero sí, porque sería, como tú dices, el entorno de un emprendedor y de un chingón no puede tener una familia disfuncional. O sea, tienes que tener todas las áreas bien cubiertas para estar... Y ahí te entiendes muy bien con ella, porque ella es buena para la lana, buena para el negocio. O sea, sí tienen muchas áreas en común. A lo mejor son diferentes en la educación, en la forma de hablar, en el modo, pero sí tienen cosas en que están muy conectados. Ahí conectamos. Somos un equipo de trabajo y un equipo que va a llevar a los hijos a una mejor vida emocional, creo yo, porque no estamos repitiendo patrones, eso lo tenemos bien claro. Y cuando se te viene de repente una escena, una imagen y reaccionas mal y te acuerdas, me acuerdo de mi papá, me acuerdo de algún episodio y la trato de que no vuelva a aparecer. Pero es difícil. Lo traes en la sangre, lo traes en la mente, lo traes. Entonces, te das cuenta y tienes que cortarlo. En alguna pelea o algo puedes reaccionar así. Pero ahí estás diciendo algo muy importante, te das cuenta. O sea, no permites que simplemente suceda. Si no tienes el awareness, la conciencia, lo observas y dices, espérame, yo no quiero ser la repetición de lo que pasó con mi papá. Y aparte te están tocando tiempos en donde la mujer está cada vez más liberada, cada vez más empoderada, donde hay todo un movimiento mundial para bajarle al machismo. Y ahí te va. Y yo no podría tener una mujer sin que haga nada en mi casa cuidando a los niños. O sea, yo veo todo también como una onda empresarial y no es por ponerla a trabajar, que se sienta realizada, que no se siente una ama de casa que está cuidando a los niños todo el día. Que yo sé que en algunos matrimonios y en algunas parejas lo hacen, así son felices. Pero yo no puedo ver a una mujer encerrada en su casa cuidando niños, que tú te vayas a trabajar, todavía que te vas a trabajar. Pues si tienes dos, tres hijos, te lo platico una vez. Tengo muchos amigos, se van y se hacen para que se hagan más tarde y que lleguen y que los hijos estén a punto de dormir. Para no aventarte la friega de los niños, porque está el lloradero y está, y quiero esto, y hay mucha energía que traen los niños. Y aparte tú también tienes que llegar con energía para jugar con ellos, entenderlos y todo. Y se hacen tontos afuera, no llegan, tengo juntas. Ah, no, se inventan juntas, se van a casa de sus papás. O sea, tengo varios amigos que se inventan. Yo conozco que se van al cine. Se van al cine, solos. Solos. Dos horas ahí, esperar a llegar. Media hora, en media hora ya se duermen los niños, ya tienen horario. Entonces... Tú no haces eso. Yo no, yo al contrario, me gusta vivir todas las etapas de mis hijos. Pero sí, lo que sí te digo, desde que con Marcela conecté, no es despilfarradora, no es... Es como yo, soy narrativa, es esto. Entonces estamos moviendo ahí para llegar a tener un patrimonio que al final, pues todo es para nuestros hijos. O sea, al final todo es para nuestros hijos. O sea, cuando te mueras no nos vamos a llevar nada, pero sí hay que dejar de perdido algo que hiciste, sentirte productivo en esta vida, ¿no? Que hay gente que pasa desapercibida. Sí, es una pareja emprendedora. Y aparte te sigue la onda en compartir todo lo que comparten en redes sociales, porque... Le gusta el entretenimiento también. Le gusta, le gusta el show business. Le gusta el show. Le gusta el show, porque otra te hubiera dicho... Te hubiera podido dejar, oye, ¿qué estás contando de nuestras intimidades y con cámaras aquí adentro? No, a ella le gusta. No, es que la conocí en la tele y yo también decidí también casarme con ella. Y fue una boda muy pública. Fue la boda, fue la televisaron. Sí. Sí, la televisaron la boda. Me ahorré cuatro millones de pesos en la boda, ¿eh? Cuatro millones de pesos, que no me los hubiera gastado nunca. 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 La vendiste la boda, la vendieron. Pues fue lo que se gastó en la televisora porque pedía pesado que tocara y pedí varias cosas así para que fuera la boda real. Llegamos en una carroza y le decían... Puras mierdas que me aviento yo. Pero la neta, sí, la neta, yo lo vi, ahí como me está diciendo Marco, yo lo vi en la onda de empresario. Claro. Me ahorré cuatro millones. Me vale madre que digan lo que digan de mi boda. Yo me ahorré cuatro millones y tuve una boda muy divertida, padre. Y aparte la televisaron. Claro. Que fue muy criticada por muchos. Pues me vale madre. Pero te vale gorro. Televisaron mi boda. Qué rico vivir. O sea, yo te veo y te veo que te vale gorro. No estás preocupado por caerle bien a la gente. Eso es libertad. Es la libertad. Eso es la libertad. De verdad que te valga. Y de repente te voy a decir una cosa. Pasa con algunos acontecimientos o en rachas como altas y bajas que nos pasen todos. Por ejemplo, si están pasando por algún mal momento, tengan esto bien presente. Va a pasar. Porque hay gente que cree que no va a pasar y luego se quieren suicidar. O sea, si es una depresión, si es algo, va a pasar si te tratas, si te pones atención o es una onda económica, va a pasar. Como lo bueno también va a pasar. Estás en un buen momento, estás ganando muy buena lana y todo. Va a pasar. Si nada es para siempre. Nada es para siempre. Pero va a pasar. Y ahí es como tienes que... Ahí sacas tú la casta cuando viene el bajón. A mí me han venido dos, tres bajones en redes. Ajá. De rachitas de tiempo. Y yo creo que le ha pasado a todos. Y dices, ay, güey, a lo mejor ya se acabó mi tiempo. ¿No? Sí. Pero pues es constancia, perseverancia y vuelves a activar. La onda es generar contenido para redes y aventarlo así como carnada y alguno tiene que funcionar. Y si haces un video viral, es como meter un gol, vas, agarras la bola, la vuelves a poner al centro del campo y juéguenle. Así es. Entonces es estar trabajando, pero sí es mucho trabajo. Quiero que les digas a la gente que es mucho trabajo. Es muchísimo trabajo. Porque ahí me dicen, no mames, tú no haces nada. Ganas por estar en redes sociales. Y yo, puta, güey. Si supieran. Es más trabajo las redes sociales que la televisión. Más trabajo. Porque la televisión, yo me acuerdo que iba a grabar tres programas diarios de lunes a viernes y ya, pero salía a trabajar y se acababa el trabajo. Y te ponían todo. Y todo. Ya nada más salías y ya todo y tú arregladito y todo. Y terminaba. Y ya. Las redes sociales nunca terminan. Y te vas a dormir pensando en qué vas a hacer el día siguiente. O sea, por ejemplo, que tú traigas un nuevo proyecto, aparte del podcast de las recetas o de lo que traigas. Sí. Entonces ya te duermes pensando, no sé si en la receta o a lo mejor en la otra cosa. Y sí, como que no hay una desconexión de, tienes que dejar tu celular una hora antes de dormirte de perdido. ¿Tú cómo le haces con eso? No, ahorita ando mal en eso. ¿Sí? Ando mal, mal, mal en eso. ¿Te ganchas? Estoy mal en eso. Es un vicio muy duro, pero tenemos una ventaja. Sí. Que nosotros ganamos de eso. Si yo no ganaba dinero de este vicio, sí sentiría que se me va mucho tiempo. Pero pues al final estoy viendo, estás analizando, estás checando qué está haciendo el otro, qué está funcionando. O sea, estás en todo para estar en la jugada. Sí. Pero la tele era más fácil porque la tele se acababa. Sí. Y no hay nada más que hacer. Pero la tele era el canal de las estrellas. Era el canal de las estrellas. O sea, eran las estrellas. Me acuerdo cuando nos regañaron porque habíamos bajado a 14 millones de televidentes. ¡Guau! ¿En qué programa? En 100 mexicanos dijeron. ¿14 millones? A la hora de la comida. Habíamos bajado de 15 a 14 millones. Esto había un problema porque nos habíamos desgastado. Ya llevamos tres años al aire y en el tercer año habíamos bajado a 14 millones. ¿Qué está pasando? ¿Te veía todo México? O sea... Literalmente salía. Literalmente los que tenían tele. Eso ya no existe. No hay nada en donde puedas estar donde te vea todo México. No, pues hay muchas plataformas. Ahorita hay muchas opciones. Hace cuenta que todos les dieron las opciones. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Soy Marco Antonio Regil y te tengo una pregunta. ¿Has sentido que el miedo te paraliza? ¿Te quiero decir algo? Es normal sentir miedo, especialmente cuando estamos enfrentando nuevos retos, cambios, experiencias, situaciones nuevas. Entramos a una situación desconocida en el trabajo, en nuestra vida personal. Cuando nos ponemos metas en el nuevo año es normal sentir miedo. Pero si no aprendemos a manejar el miedo, el miedo actúa como un freno que nos aleja y nos detiene incluso antes de empezar y no cumplimos por eso esos proyectos que tanto queremos. Es decir, lo que tenemos que hacer es aprender a manejar el miedo para que el miedo no nos maneje a nosotros. Y por eso he creado una Masterclass gratuita donde quiero que vengas para compartirte lo que yo he aprendido y que me ha funcionado y vas a descubrir cómo usar el miedo no como un freno que te detiene, sino como incluso un vehículo que te ayuda a manifestar lo que tanto quieres en tu vida. Así como lo escuchaste. El miedo puede jugar a tu favor si tú sabes cómo hacerlo. Esta Masterclass es completamente gratis y te invito a que te registres aquí abajo. Aquí está la información para que nos veamos y podamos aprender juntos y ganar en este nuevo año. Oye, a menos que te viralices y tú eres experto en viralizar. Pues alguna preguntita incómoda y aquí te la exploto. Nada más pregúntame algún incómodo. ¿Hemos estado muy fresitas? Porque yo soy más... Sí, yo soy. No es entretenimiento. Estamos en un podcast de desarrollo personal. Ah, es de... Es de desarrollo personal. Emprendedurismo, ¿no? Sí, pues de desarrollo personal, de crecimiento. Bueno, para eso hemos aprendido y hemos crecido mucho porque hemos puesto atención. Un consejo que les puedo dar a todos, pongan atención en todo lo que tengan a su alrededor y cuestionense todo. Sí. Síganse cuestionando todo como cuando éramos niños, que todo era nuevo y todos estábamos aprendiendo. Seguirse cuestionando todo y así como que le entiendes un poquito más a la vida y al negocio. Es muy buen consejo. Para darle un toque de entretenimiento, la pregunta de Musa, ¿cuál fue la novia que tuvimos en común? ¿Te acuerdas? Híjole. Los caballeros no tenemos memoria. No tenemos memoria. No, este... No le muevas. Ya está casada, tiene hijos, ¿no? Sí. Sí, no, mejor, mejor no. No voy a hacer que... Nuestra belleza, México. Sí, fue una de nuestras bellezas, México. Esto. Ahí lo dejamos. Sí, cuando yo modelaba. Yo modelaba y tú andabas a caballar de campeón. Eras como conductor y me la bajó, me la bajó. Llegué a sentir celos de ti alguna vez. Sí, sentiste. Pues sí, porque me dijo que había salido. Porque te enteraste, ¿verdad? Me enteré, me enteré yo. Sí, te dije. Claro, no había... No me editaba yo en ese tiempo. Yo había salido con ella dos, tres veces, cuatro veces, este... No me acuerdo. Pero el punto es que después anduvo contigo y tú eras Marco Antonio Regir, el conductor que llega y agandalla todas nuestras bellezas. No, no, pero... Pero buena onda, buena onda. Si anduviste un buen rato, ¿no? Sí. ¿Y te ibas a casar? Sí. ¿Cuántas bodas has cancelado? Porque yo cancelé una, ¿eh? Yo cancelé una. Yo 15 días antes de casarme me eché para atrás. Yo varios meses antes. ¿Tú varios meses? ¿Pero uno nada más o llevas varias? Oficialmente una. La otra fue una conversación. ¿Te gustan las regias, verdad? Sí. Tengo historia de Reggio Montana. Varias. El cerro de la silla ha sido generoso conmigo. Lo que sí te voy a decir, antes de despedirnos, que te va a cambiar fuera de la onda de... De la... De Dios, Ed. Sí. De repente se convirtió en el podcast de Poncho. Se convirtió en el podcast de Jordi. ¡De Jordi! Oye, ¿sabes qué es lo que creo que te va a cambiar? ¿Qué? Tener hijos. Sí. Eso sí ya. Sí. Te lo digo porque te vas a motivar más. Sí, sí. Y vas a tener alguien por quien trabajar y por quien vivir. Claro. O sea, porque después llega un momento en que lo haces todo para ti. Claro. Y pierdes un poquito el hambre. Sí. Entonces... Lo hice por mi mamá, que mi mamá fue como una hija. Ajá. Bueno, por eso vine a grabar podcast a Monterrey a ver si... Claro. Si reactivamos. No, no. Yo creo que te caería... Es que te vas a acordar de mí cuando lo tengas. Te vas a acordar de mí. Ya reactiva, pero ya... Ya tienes que agarrar a las nuevas generaciones, papá. Porque necesitamos... Somos vampiros. Necesitamos... Yo a mi esposa le llevo 13 años. De perdido que le lleves 15 para que... Para que agarres ahí... Colágeno todavía. Sí. No, sí. Esos son que están atacados de risa. Es la verdad. Oye. Colágeno. Pompita dura. Sí. No, no. Después allá por un pellejo ya... No, todavía no. Este... Sí, no. Te agarras una veterana y... ¿Para qué? ¿Para qué? Como que tú ya te la sabes. Este ha sido el podcast de desarrollo personal. Saludos a todos y buena vibra. Dile a toda la gente. ¿Dónde puedes seguir tus shows? En YouTube, en Instagram, en todas partes. ¿Dónde te siguen, poño? Pues que me sigan en redes sociales, en Instagram. Ahí es donde más subo mis historias, mi reality. En YouTube. Keeping Up con los de Nigris se llama. Ya vamos a sacar un podcast nuevo ahí en el canal de Poncho de Nigris en YouTube. Y en TikTok. Fíjate que le estoy pegando al TikTok duro. Claro, eres natural para TikTok. El TikTok me está yendo bien. Ya tenemos casi 8 millones ahí en TikTok. Y sos de puros chavitos. Yo soy el tío Poncho, me dicen. Eres como Erika Bonfil en los culinos. Sí, sí, sí. O sea, pero no está tan fácil el mercado. Eres natural para TikTok. Así. Sí. Como va. Ahora, lo que sigue, de una vez te lo digo ya para despedirme que sí. Nos siguen en redes sociales y todo. Siguen mis hijos. O sea, ya no me va a dar. Ya los lanzaste a ellos. Ya no me va a dar. Ya los estoy acomodando por aquí. Y si no quieren, pues yo les dejé el caminito. Si no, van para atrás y dedíquense a otra cosa como ustedes quieran. Pero siguen ellos. Claro. Y entonces yo voy a ser el que los va a aconsejar, el tío Poncho. Sí, me acordé de la serie de Luis Miguel porque me empiezan a criticar de que explota Ponchito y que no sé qué. Pero nada que ver. O sea, yo voy a ser el papá que les va a dar todo el amor del mundo y los va a guiar. Puse a Ponchito, fíjate. Esto es buena onda para empezar a hacer a los niños como visionarios, emprendedores. Claro. Lo puse. Él me lo pidió. Quiero vender limonada, papá. Ah, muy bien. Entonces le dije, ¿quieres vender limonada? Va. Le pusimos los limoncitos, le pusimos los vasitos, la jarra, el agua. Nos pusimos en una plaza bonita, Pueblo Serena. Ahí es donde tenemos una de las sucursales de la postrería. Y Ponchito empezó a vender vasitos. Yo vendí chile piquín a los 10 años casa por casa. Mi papá me puso a piscar en el cerro, en las montañas, iba casa por casa. Y fue lo mejor que me pudo haber pasado. No se me olvida, me sentí muy bien. Entonces a Ponchito, él me dijo, quiero vender limonada. Y yo dije, Marcela, va. Ya sabía. Oye, Ponchito, limonada, limonada. ¿Quién quiere limonada? Es que te lo quiero enseñar porque fue algo que me dio mucha emoción. Y la gente cree, hay mucha gente que cree que lo explotaste. Que creo que lo exploto para que me dé dinero y que se lo va a quitar. O sea, pero mira. Como la serie de Luis Miguel. ¿Quieren una limonada a 10 pesos? ¿Quieren limonada a 10 pesos? Y pasa una señora y no lo pela y le digo, no, hay bronca, inténtalo, cántala bien. Si quieres vender es limonada, 10 pesos la limonada. Para que veas cómo va. ¿Valen 10 pesos la limonada? La limonada vale a 10 pesos. Y llega un señor y se pone a negociar con él. Y lo dejé yo. Y entonces ahí aprendió un chorro porque dice, y si quiero nada más probarla y todo. Y yo le dije, dile que 5 más. O sea, si quiere probar la limonada, pues ya le tomó el vaso. Dile que 5 más. Ya se echó el vaso con la probadita. Entonces dile que 5 más es de 15. Y al final ahí se puso a negociar y viene emocionado. Y entonces ahí ya empieza el camino de, si quieres ser emprendedor, ahí lo traes. Le agarra el sabor. Eso es una lección valiosísima. Es una lección. Bueno, aguardale su dinerito nada más. Sí, no. No, es que ese es otro. Ahí te va bien. Me la tiró. Marcela también. Hay que abrirle la cuenta al niño. Y yo, ¿qué va a hacer en la cuenta con 5 mil pesos, hombre? O sea, un ejemplo, ¿verdad? 5 mil pesos. Mejor esos 5 mil pesos hay que ponerlos a trabajar para que esos 5 mil pesos se conviertan en 15. Y entonces ya va a tener 15 el niño. Pero hay que poner a trabajar el dinero. Una cosa bien importante, Marc. Ahorita que estamos aquí, compadre. Venga. Una cosa es ganarte el dinero. Y otra cosa es saber invertir el dinero. Exacto. Porque si no, lo pierdes. O sea, no hay negocios pendejos. Lo pierdes acumulando el dinero y ahorrando. Y ya te vas a dar un nivel de vida al que tú quieras al ritmo de lo que vayas gastando. Haces un cálculo. Me gasto 100 mil al mes. Entonces, con esto puedo vivir tantos años de aquí a esto. Pero no. Ese dinero hay que ponerlo a trabajar para que se haga más lana. Es como la parábola de los denarios, literalmente. Lo entierras o lo multiplicas o lo pierdes. Hay tres opciones. Te agradezco muchísimo. El tiempo se nos agota. Pero gracias, veras, Poncho. Abrazos a toda tu familia con mucho cariño. Y gracias por haberte. No, gracias por invitarme. Cuando me quieras invitar a una conferencia, ya sabes que voy a decir con todo gusto. Y entretener a la gente, que eso es para eso lo último. Si están en nuestras aplicaciones de podcast, ya saben, suscríbanse. Cinco estrellas. Una reseña positiva es buena. Y aquí en el canal de YouTube, denle like al video, suscríbanse al canal. Y también activen la campanita para notificaciones. Y escriban aquí abajo lo más importante que aprendieron de este podcast. Y de Poncho en esta visita porque dijo cosas muy divertidas. Pero de verdad, gracias porque también dijiste consejos muy, muy buenos con sentido del humor. Y así son más fácil asimilarlos. Eso está más fácil. Gracias, amigo. Gracias. Gustazo. Saludos a la ex. Saludos. Saludos a la ex. 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 Gracias.